Hola, hola chicos, ¿cómo están? Hoy nos toca una clase espectacular. Yo le digo quemagrasa, muchos le dicen vamos a oxidar la grasa. Es una clase de bajas pulsaciones, del 65 al 75% de la frecuencia cardíaca, donde tu respiración va a ser demasiado cómoda. Te vas a sentir muy bien y lo bonito es que vas a comenzar a sudar y a sudar. ¿Qué necesitas? Hidratante, yo tomo mi tecito que me encanta, con la marca que a mí me gusta. Y después una toallita para secarte la cara. Así que vamos con todo. Vamos, vamos. Ya estoy ya. La bici totalmente calibrada. Y para iniciar el entrenamiento de hoy. Eso. ¿Cómo estamos? Bien, ¿no? Vale. Conectando la bici. Tiro arriba. Ajá. A un lado. Eso. Arriba. Cambio al otro lado. Eso. Ok. Voy a conectar mi monitor. Eso. Ahí. Ajá. Estoy yendo entre ochenta y cinco y noventa y cinco repenes. Me gusta generalmente empezar a esa velocidad. Con poca carga. Muy poca. Una resistencia que me permita avanzar. Va. Eso. Qué lindo. Ajá. Va. Eso. Sigo. Ajá. Sigo avanzando. Ahora. Este brazo. Empujo. Ahí. Regreso. Ahora. El otro. Empujo. Va. Un toque más. Seguimos sentados, ¿verdad? Ahí nomás. Ey, vamos. Acuérdate que conocemos una clase así. Sí. Vamos a mantener un pedaleo constante. De ochenta repenes a más. Todo el rato. Eso. Con ganas. Sigue, sigue. Sigue. Vamos. Ajá. Un toque más. Vamos. Vamos. Acelera. Vamos. Qué lindo. Sigue, sigue. Ajá. Tiene que rodar. Muy bien. Seguimos. Va. Ahora. Vamos a hacer unos pequeños desniveles. ¿Ok? Manteniendo las pulsaciones bajas. Ahora, arriba. Uno, dos, tres, cuatro más, tres, dos, uno, me siento. ¡Eso! ¡Vamos! ¡Vamos! Sigo con una caencia ligera, fluida, una resistencia cómoda, donde no haya fatiga. ¡Va! ¡Ajá! Sigo jalando. ¡Vamos! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Ok! ¡Arriba! ¡Un, dos, tres, cuatro, cuatro, tres, dos, abajo! ¡Ajá! ¿Cómo te va? ¿Bien? ¡Qué bueno! ¡Seguimos! ¡Sigue, sigue! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Vamos! Sigue jalando. Dale, dale, dale. Es un braleo totalmente constante. Vamos por el tercer nivel. Con ganas. Arriba. Dos. Tres. Cuatro más. Tres. Dos. Me siento. Vamos. Sigue. Sigo rodando. Vamos. Seguimos. Dale. Dale. Ahora sí. Nada de levantarse porque tenemos que seguir con el pulso bajo. Al 70%. Ya estamos. Estamos calientes. Va. Ajá. Que siga. Va. Qué bonito. Ajá. Que nadie nos pare. Seguimos. Sigue jalando. Ajá. Ajá. Y ahora ligeramente. Entra en la curva. Y te apoyas y avanzas. Qué bonito. Un pedaleo constante. Ajá. Sigue, sigue. Ajá. Cuatro. Tres. Tres. Al otro lado. Cuatro más. Últimas ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Un toquecito. Avanza. Dale. Sigue jalando. Avanza. Avanza. Sigue. 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 Dale. Dale. No pares. 3, 4 más, acelera, ya estamos en pulso al 70%, dale, 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 ajá, manteniendo una cadencia fluida del 80 hasta 110, todo el rato, eso, va, síguelo, ajá, ja, 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 síguelo, vamos, últimas, jala más, arriba, ajá, me siento, porque nos hidratamos y ahora al 75%, ajá, ahí, vamos, como que ya estamos en, como se llama, en calor, ya sentimos las pulsaciones, pero las dominamos, va, sigo con la cadencia fluida, ahora le agrego un poquito más de carga, eso, ahí, ajá, ahora me voy a levantar un rato, que no baje de 80 RPM, va, va, que no baje de 80, bien, sígueme, eso, va, va, ajá, va, en segunda, jala, que lindo, ya estoy al 75% pulso, pero no paso de eso, sígueme, sigue toda esta altimetría, ok, va, va, seguimos, abajo, rueda, y jalo, dale, dale, vamos, va, dale, dale, sigue jalando, arriba, avanzo, dale, que no baje de 80, ok, y si baja, jalas, hemos llegado al 75%, vamos a bajar un poquito la carga, siéntate, quítale un poco, rueda, ok, rueda, va, va, acelera, seguimos al 75%, hasta 110, vamos, vamos, eso, eso, hasta 110, sigo al 75%, pulso arriba, acelera, acelera, ayúdame, wow, abajo, sigo jalando, wow, jalo más, wow, wow, ahí, ahí, bien, ahora sí, hacemos, como una escalera, de más a menos, yo te aviso, en 10 segundos, y el pulso, que he regresado al 70%, arriba, un minuto, un minuto, inhalo, exhalo, que baja el 70%, baja, qué lindo, un minuto, un minuto, va, sigue, va, seguimos, nos quedan 20 segundos, dos, inhalo, exhalo, que suene, en cuatro, en tres, dos, me siento, y avanza, lindo, dale, pa, pa, te vas, te vas, te vas, te vas, te vas, ajá, más, vamos, sigue jalando, ocho, vamos, vamos, estamos al 70% pulso, ahora, desde escalera, hicimos un minuto, ahora solo quiero, 40 segundos, con el compás de la música, solo sudando, nada más, 40 segundos arriba, va, 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 llévalo, ajá, sí o no, sí o no, va, falta, 40 segundos, dos, quedan cuatro, tres, dos, me siento, y ruedo, final exhalo, porque estoy manteniendo el 70% de frecuencia cardíaca, y ruido, ajá, lo damos, lo damos, sí, seguimos, seguimos, vay, bien, 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 Excelente Estamos bajando de la escalera Hicimos un minuto 40 Ahora quiero la mitad del minuto 30 segundos Arriba 30 Inhalo, exhalo Vamos Que no se caiga la cadencia Siéntate Listo Te hidratas Ok, de nuevo quiero ir al 75% Va Todo el rato Una velocidad constante Jala 75% frecuencia cardíaca Eso Vamos Un poquito más de carga Te quedas sentado Ya hemos descendido la escalera Ahora te quedas sentado Va De la escalera nos queda Si 20 y 10 segundos Pero yo te aviso Todavía no Sigue jalado Juan Agra No De nuevo D ¡Sigue jalando! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Dale! Tiene que sudar riquísimo, ¿ah? ¡Oxidando la grasa! ¡Ahora sí! ¡20 segundos! ¡Arriba! ¡Más! ¡4, 3, 2, 1! ¡Abajo! ¡Sigue rodando! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sigue jalando! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Lindo! ¡Jala! ¡Ok! ¡Terminamos de descender la escalera! ¡Vamos allá! ¡A 10 segundos de pie! ¡Arriba! ¡4, 3, 2, 1! ¡Abajo! ¡Ajá! ¡Qué lindo! ¿Cómo te sientes? ¿Sí? Estoy con una resistencia ahí donde deje ir al 90% donde tengas el pulso al 75% ¡Máximo! Donde sientas que estás sudando ¡Lindísimo! ¡Excelente clase! ¡Wow! ¡Listo! ¡Hala! ¡No pares! ¡Vamos! ¡Ok! ¡Chicos! ¡Lo logramos! ¡Listo! Ahora voy a bajar el pulso ¡Quítale un poquito de carga! ¡Que te permita bajar al 65% ¡Inhalo! ¡Exhalo! ¡Le he bajado la carga! ¡Sí! ¡Ya no estoy picando tanto! ¡Pero yo estoy ahorita a 85 RPM! ¡Va! ¡Ajá! sigo sentado sigo sentado ¡Jalo! ¡Vamos a hacer cuatro desniveles seguidos pero evitando que pulso se vaya ¡Sí! ¡Inhala! ¡Tres arriba! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡De nuevo! ¡De nuevo! ¡Una más! ¡Me quedo sentado y ruedo! ¡Ajá! ¡Sigo ruedando! ¡Vamos! ¡Eso! ¡65 frecuencias cardíacas ¡Ahí te indica! ¡No! ¡Acá está! ¡Ves! ¡Va! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Vamos a hacer de nuevo cuatro desniveles de 3-1 ¡Está listo y preparado! ¡Ok! ¡Tres! ¡Arriba! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Arriba! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Arriba! ¡Ahora! ¡Sigo rodando! ¡Vamos! ¡Aven! ¡Avanza! ¡Avanza! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Avanza! Eso Ocho más Ajá Inhalo y exhalo, me siento muy bien Al 65% pulso Wow Eso Vamos Tercera tanda de niveles Tres, uno, ¿ah? Yo te aviso ¿Estás listo? Cuatro Tres, uno Uno, dos, tres Va, uno, dos Tres, va Uno, dos, tres Va Uno, dos, tres Ahora Va Aleluya Dale Sí Vamos, chicos, alto voltaje Tú puedes Va It's It's Vining Men Eso Si, ojalá No ¡Suscríbete! ¡Ajá! ¡Ajá! Ahora sí, de nuevo, el 70%, 70, dale un poquito más de carga, te va a pesar un poquito los pedales y arriba, un minuto, un minuto, que no va a quedar 80, un minuto. ¡Falta! ¡Vamos! ¡Seguimos! Van 30 segundos, quedan 30. 70% frecuencia cardíaca. ¡Diez segundos! ¡Me voy sentando! ¡Jalo! ¡Me quedo! ¡Me quedo! ¡De ahí vuelvo a hacer otro minuto! ¡Va! ¡Vamos! ¡Porque me estoy sintiendo muy bien! Si no te das cuenta, es controlar la frecuencia cardíaca, sudar, mantener en una cadencia. ¿Ves? De eso se trata el fast learner. Y una música divertida. Porque si no, se te hace muy larga la clase. ¡Va! ¡Sígueme! 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 ¡Qué lindo! ¿Estás listo para hacer el segundo minuto de pie? Inhalo. Estoy a un 70%. Arriba. Un minuto. Aprieta esa velocidad, ¿verdad? Falta todavía. Falta. Seguimos. ¡Más! ¡Diez segundos! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Me siento! ¡Jalo! ¡Van dos! Ahora sí me quedo ahí hasta el final. ¡Quédate ahí! Porque el último track, 75%. ¡Va! 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 Cielo. Cielo, síelo. ¡Va! ¡Va! ¡Última! Si quieres te hidratas, porque la última es el 75% y se acaba el fat burner. ¡Go West! ¡Que siga! ¡Escucha! ¡110! ¡Quítale! ¡Jala! ¡Se acaba la clase! ¡Together! ¡75% pulso! ¡No vale rebotar, ah! ¡Tu glúteo es bien pegado, lo siento! ¡Ajá! ¡Together! ¡Más! ¡Go West! ¡Ajá! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sie! ¡Dale! ¡Con todo! ¡Que se acabe! ¡Vamos! ¡110! ¡Nos queda un minuto de pie, ¿verdad? ¡Pero tengo que saber medirte! ¡Un poquito más de carga! ¡Jala! ¡75% de frecuencia cardíaca! ¡Un minuto! ¡Arriba! ¡Falta! ¡Falta! ¡Fluidez! ¡Ajá! ¡Acá estoy! ¡Sigue! ¡Falta! 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 ¡Que no caiga esa cadencia! ¡Sigue en segunda! ¡Falta! ¡20 segundos! ¡Qué lindo! ¡Falta todavía! ¡Falta todavía! ¡Central! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Abajo! ¡Siéntelo! ¡Más! ¡Vívelo! ¡Sí o no! ¡Sí o no! ¡Sí o no! ¡Más, más, 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 más! ¡No pares! ¡Linda clase, ah! ¡No pares! ¡No pares! ¡No pares! ¡Más, más! ¡Me hay que hacer al frente! ¡Cuidón! ¡Ha acabado! wow lindo ajá finalizamos bajo la velocidad del playlist ahí nomás ajá quito la carga muy bien lo logramos ahí nomás buena clase y perfecto porque hemos llevado la frecuencia cardíaca como se ha debido un buen para oxidar la grasa también le dicen que más grasa es lo mismo va buenísimo porque no solo me da energía también me ayuda a oxidar la grasa veo que están muy contentos en la web en el canal de youtube en las redes sociales y yo les agradezco enormemente porque no solo que ustedes nos sigan sino recibir de parte de nosotros un buen agradecimiento gracias por confiar en nosotros que lo hacemos de todo corazón siempre a la vanguardia de la ciencia ok estando en lo último averiguando las tendencias para que ustedes reciban el mejor servicio de eso se trata alto voltaje no acuérdate que tu objetivo es nuestro objetivo nosotros mucho dependemos de las necesidades que tiene el cliente que lindo bajando pulsaciones eso eso ahora voy a enganchar arriba cambio ahí ajá ahora voy a desenganchar los clips ves está el otro una vez que ya desenganché pongo toda la carga para evitar que siga dando vueltas la biela ¿no? esto y así no cortarnos acá buena clase muy buena la otra a un lado a un lado estira al otro atrás va arriba mueve las caderas cambio cambio sueldo una más ok listo chicos aplausos nos seguimos viendo aprovecha la promoción de toda la semana que tenemos por el día de la madre y nuestro sorteo que está en instagram un sorteo buenísimo que te lo puedes ganar ya ya es muy fácil no tienes que hacer mucho solo compartir el post en tus redes y te agarrar a tres personas eso es todo o etiquetarlas como tú quieras ok nos seguimos viendo y nuestro lema de ti depende beso grande